Pero esta vez no te veré, te lo diré Que me tienes como un loco en adorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Vente a lo demás, yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, yeah Sabes que soy yo Quien te da calor No sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo Hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí También soy para ti Si te dejas llevar yo te doy todo lo que quieras No se va a ver que lo que tú tienes Que cuando tú me bailas me pones bien nervioso Cuando te mueves así De manera provocativa Eso me motiva Bailando un reggaetón de lo que antes que te activa De eso que se baila lento Bien pegado Fica Dice lo farro Que me tienes como loco y no lo hago Y la verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah Es que ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, yeah Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo yo hago lo que sea Yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Baila lo lento que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscura y mirada Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah Es que ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado 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 La doce Abramate Hoy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Respárame Lo voy a bailar Un bien soy para ti Y un loco Ok Lo que sea Lo que sea Por ti Hace una semana que no me llamas Hace una semana que no nos vemos Todo mi cariño Todo mi cariño te regalaba A la salidita yo te esperaba No sé No sé ¿Qué pasará? No sé ¿Dónde estarás? No sé ¿Qué pasará? No sé ¿Con quién estás? No llamas, no llamas Mala tú Te busco, te sueño Siempre es tú Mi cielo, mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú No llamas, no llamas Mala tú Te busco, te sueño Siempre es tú Mi cielo, mi vida Eres tú Toda mi alegría Solo tú Olvídame Yo no soy el que tú piensas Te he engañado muchas veces El dolor Ya no quiero hacerte daño Por favor, olvídame Tus ojos y tu sonrisa Vida mía Vida mía No los olvido Tus ojos y tu sonrisa Vida mía No los olvido Aunque sé Aunque sé muy bien Que no volverás Que no volverás Mis labios jamás Probarán tu amor Tus ojos y tu sonrisa Aún viven en mí Te lo dice Te lo dice Karma Te lo dice Música Música Tanto Tanto El amor no se compra, la bonita no pagará Llegas a la gente que mucho se mete en nuestra vida